Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal de Angelita20, ahí rey o Angelito20 como está mi canal Y bueno chicos, hoy les traigo un super super video de Happy Run Que está muy muy divertido, así que vayan y quédense a ver este hermoso video Porque les va a encantar como pierde a Angelita Y más si eres mi hater Ok chicos, sí, ok, ok, ok Pónganme un prototipo, un sobrenombre para los hater, chicos Ya busquen algo mejor que diablita Que con ese diablo... ¡Ah! ¡Me aburrieron! Ok chicos, vamos a pasar Ok, 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 yo creo que sí llegaron hater, ¿verdad? Sí llegaron, o sea... Yo estaba tranqui, tranqui jugando aquí con mis fans Y de una llegaron mis hybers Ok, 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 vamos a perder, vamos a perder Ok Chicos, he estado entrenando este fin juego Porque... ¡Ay! Quería ser la mejor y... Ok, ok, se lo admito Quiero ser la mejor perdedora de Happy Run Ok, chicos, ¿qué les parece? Sí... ¡Ay no! Sí, perdemos esta ronda Ok, ok, vamos a perderla Este juego lo he estado jugando mucho Pero en mi teléfono Ya que... ¡Ah! ¡Otra vez! Es que me falta pararme Ok Ok, ok ¡Uhú! ¡Ah! Sí, soy perdedora Ok, chicos, estas chicas me ganaron Se ven muy lindas Pero bueno, vamos a ver si ganamos una Aunque sea Y... Y no me molesta, chicos No me molesta que alguien gane por mí Ok, ¡No! Sí, chicos Estamos ganando Yo creo que ya se fueron los Hiders Si ya se fueron, ¡Qué bueno! Aquí por... Ni pa' qué dije, chicos Ni pa' qué dije que... Que ya se habían ido estos Sin Hiders ¡Wow! Ok, ¿Cómo le haría a esa chica Para llegar primero que todos? O sea, llegó muy rápido Yo digo que es una Hiker Ok, yo soy una Navi Así que voy a llegar en penúltimo lugar Vamos, chicos Pero porque nos tocó otra vez la misma Pink Torre Si alguien quiere saber qué significa Pink Necesita decirme que es mayor de edad Y... Y se lo digo Ok, ok Lo que tanto nos costaba llegar Casi no lo llegábamos Y perdimos Ok, chicos Falta una Y yo creo que esa una No voy a hacer yo No ¿Por qué? No Casi me caigo, amigos Chicos No, 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 no Ok, ok ¡No! Me quedé al... Al nada Ok, ok Me caí, me caí Chicos Aquí hay muchas chicas Que son premium Que son buenas jugadoras Y se dicen de chicas Navos O... Ay, ay, ay Por así decirlo, chicos O sea Y las chicas Que estamos vestidas Bien Fresa Y todo Somos las más High Ok No estoy hablando por todas, chicos No estoy hablando por todos Pero por mí, sí Ok, ok Me voy a callar un ratito, chicos Me voy a callar un ratito Eh... ¿Ya casi te caigas? No No ¡Uh! ¡Qué cool! ¿Cómo que la pantalla? Ok, ok, ok Me espanté Me espanté, chicos Ok, ok Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede ¡Ay! Jeje Ok, ok ¿Cómo corro rápido? ¿Ya perdí? Chicos 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 ¡Curran! Imagínense que viene su ex Atrás de ustedes Jeje Ok, ya Pues ya Sí, pues como no tienen novio Ok, ok Me voy a imaginar que viene mi ex Atrás mío Y, 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 y Voy a brindar ¡Ay! ¡No! Chicos Ya me pescó otra vez este pez Y bueno No podemos pasarla, amigos No podemos pasarla No podemos pasarla ¡No! ¿Qué es lo que nos falta? ¡Joder! Dame tu bella Atemperador Ok, chicos Vamos a hacerlo así Vamos a ver ¿Por qué estamos fallando tanto? Ok, ok Y, y Estamos Y, esta vez quizá Pasamos Chicos ¿Quién sabe Quién nos estaba Chicos Ese es un chico Y tiene rosita Ok, cada quien su gusto Pero nos ganó Buena chamba, chicos Buena chamba Buena chamba Ok, amiguitos Ya la vamos a pasar Vamos a pasarla De primer lugar Esta vez Y Se trabó el internet Está un poco lento Nuestro internet Pero bueno Espero que no Pierdamos Por eso Sí Espero que no Pierdamos Nadita Vamos a ver Vamos a ver Chicos Quiero que quede Algo en claro Que esto no lo puedo hacer Con mi teléfono No puedo correr Tan rápido Yo creo que es Porque estoy jugando Desde una De una De una De una computadora Pues Y yo creo que Será esto Porque Mi teléfono No puedo correr Tan rápido Oh my god Oh my god Que chilo Este juego Chicos Se acabo De actualizar Hace muy poquito Así que Debe haber Muchas cosas Nuevas Y ok 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 Tengo que caer Y subirnos Ok Ok Caer Y Y me caí Ok Chicos Y vamos También Yo pensaba Que ya Vamos a llegar Pero no Nos falta Uno Ok Yo creo que Sí vamos a llegar Esta vez Au Si no me sigo Si no me sigo Cayendo Ok Amigos Vamos a llegar Esta vez Vamos a brincar Y ¿Qué pasó? Ok 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 Apenitas Llegué No ¿Qué me pasó? No Chiqui Ok Ok Esto es muy cruel Amigos Esto es muy cruel Pero bueno Vamos a llegar No llegamos Ok Chicos Imagínense ¿Ven que soy? Pues casi Invisible Bueno Chicos Vamos Vamos Nosotros Vamos A poder Y Y aquí Nos tenemos Que caer Un poquito Pero no Chicos Bueno Chicos Los dejo Nos vemos En otro video Ya Bye Bye Chicos